Hey que tal a todos, muy buenos días, tardes, noches o lo que sea. Bienvenidos a otro nuevo video en este humilde canal de Daniel Nate River. Bien, añadiendo un poco más a la lista de vlogs que se tiene en este canal y derivado de algunos videos que llegué a ver en esta plataforma sobre los peligros que se pueden llegar a exponer al viajar por los tianguis y mercados principalmente de la Ciudad de México me vino a la mente una experiencia que yo viví en efecto viajando por la Ciudad de México los primeros años en los cuales yo me atrevía a irme solo aquellos días en los que tenía una mente muy inocente, inmadura y que no sabía que, como dicen en el barrio, te la tienes que saber si no te la sabes, te va a cargar el payaso por no mencionar quizás unos dichos más vulgares por la censura de esta plataforma así que el día de hoy les voy a comentar cómo me perdí en la Ciudad de México intentando llegar a Bellas Artes desde el Zócalo capitalista muy bien esto puede derivar quizás en otra historia pero conforme vaya explicándolo ya me irán ustedes entendiendo yo fui un niño con una mente con una percepción de la vida muy una percepción muy infantil e inocente de las cosas es decir, yo llegaba a creer con facilidad lo que decían en la televisión lo que se decía en la escuela lo que decía la gente adulta principalmente para no hacerlo tan largo el gobierno es completamente justo la policía siempre atrapa a los delincuentes los presidentes velan por el bienestar de la ciudadanía se puede viajar libremente por todo el país esto último es lo más importante lo que yo creía principalmente y entonces crecí con ese tipo de mentalidad obviamente que cuando uno va avanzando cuando los años van pasando te vas dando cuenta de que no todo es color de rosa y eso fue lo que me sucedió a mí yo era una persona que no salía por lo general mucho de casa era una persona que me encantaba más permanecer en casa con los videojuegos con los libros en lugar de estar yendo a pasear porque además era una persona una persona que no solía socializar mucho entonces cuando yo entré a la preparatoria y me empezaron como tal a mandar a visitar museos que la mayor parte de museos se encuentran en la Ciudad de México yo empecé pues a atreverme a irme solo a la Ciudad de México y para mí era una experiencia muy agradable en aquellos entonces yo jugaba mucho este juego de cartas de Yu-Gi-Oh entonces antes más bien los primeros momentos en los cuales salía iba con un amigo íbamos a Bellas Artes ahí a la plaza de la computación hay un espacio conocido como la Freaky Plaza hay otra placita llamada la Fan Freak y me parece que hay otra pero esa no llegué a ir que era la Pikachu pero son espacios donde venden artículos de anime y videojuegos y obviamente mucho Yu-Gi-Oh entonces me encantaba ir con este amigo ir a Bellas Artes ir a la Freaky Plaza y ponerme como tal a jugar Yu-Gi con alguna persona que ahí estuviera me encantaba y era una experiencia muy agradable después de algunas visitas con este amigo yo luego me iba solo y cuando iba a algún museo pasaba también a jugar eso fue durante la preparatoria así poco a poco empecé yo a irme solo a la Ciudad de México pero no sabía de las extorsiones ni las estafas en la plaza de la computación y afortunadamente no me pasó nada en aquellos momentos ya más adelante años posteriores me di cuenta de que corría mucho peligro o de plano no era un blanco fácil para este tipo de gente ¿qué pasa en la plaza de la computación? hay muchas formas de estafas muchos usuarios de YouTube han subido esas experiencias pero resumidamente o la más conocida es de que tú vas caminando por la plaza de la computación fuera de la plaza, perdón y pasa alguien e intencionalmente te empuja o por todo el gentío por el que uno tenía que atravesar entonces resulta que a esa persona tú le tiraste el teléfono y te muestran un teléfono con toda la pantalla estrellada y te dicen pues que me tienes que pagar el teléfono celular por el daño que le hiciste y vamos aquí con algún locatario de aquí adentro para que te dé un precio para que nos cotice y tú vas con esta supuesta persona obviamente es una red de corrupción aquí adentro y el dueño del local el locatario le va a dar un precio de reparación muy excesivo muy alto y como tú no tienes como tal el dinero suficiente para poder pagar la reparación te amenazan con darte una golpiza si no les pagas o te quitan el teléfono celular así es como ese tipo de locatarios se han hecho de muchos teléfonos robados principalmente una parte robado y otra parte por extorsión creo que es lo mismo creo entonces yo no sabía nada de eso yo pasaba bien tranquilamente por la plaza de la computación ajeno a todo ese tipo de cuestiones y de hecho más adelante pasó la última vez que fui a la friki plaza pasó una experiencia muy cruda no directamente hacia mí pero yo presencié como tal una pelea bastante gruesa adentro de la friki plaza pero eso será en otra ocasión bueno decía yo yo desconocía todo ese ambiente lúgubre y en la universidad en el primer cuatrimestre nos mandaron a hacer un proyecto al museo de la caricatura que se encontraba o se encuentra en el Zócalo de la Ciudad de México una zona muy concurrida y muy conocida y ese día yo agarré todo mi paquete de cartas y yo ya no la jugaba y me dirigí como tal al Zócalo Capitalino mi idea era llevarme como tal todas esas cartas del Zócalo Capitalino caminar a Bellas Artes entrar a la friki plaza vender todas mis cartas y sacar dinero suficiente para comprar un videojuego de la consola Wii eso era lo que quería hacer y lo hice de hecho pero aquí viene la parte central por la cual decidí hacer este blog bueno llegué al museo de la caricatura hice el trabajo correspondiente lo que nos había pedido la profesora de hecho me encontré una compañera que se me quedó viendo así un raro de la clase pero bueno es otra cuestión y al salir como veía la torre latinoamericana a lo lejos dije pues no queda tan lejos voy a empezar a caminar a ver si caminando llego a la torre latinoamericana y de ahí me paso a la friki plaza pues entonces empecé a caminar y me di cuenta de que pues no sabía realmente como llegar y le pregunté a un locatario una persona creo que estaba vendiendo periódicos no lo sé no recuerdo esa parte eso fue hace 8 años entonces le pregunto y me dice pues camina a tal calle vas a llegar al metro Lagunilla y ahí toma este pues toma el metro y transborda directamente dice Bellas Artes dije perfecto llego al metro entro transbordo a Bellas Artes y ya para no caminar pues caminando fui a dar como tal a Lagunilla al mercado de la avenida al tianguis de Lagunilla yo desconocía todo ese peligro insisto yo desconocía que tanto Lagunilla como Tepito son lugares peligrosos había escuchado rumores de Tepito pero no sabía concretamente de Lagunilla entonces cuando yo llegué y entré al mercado no vi hacia donde estaba la entrada del metro porque había muchos locales y es una vibra muy pesada porque la mayoría de los locatarios pues chacalones tatuados y con mirada bien es una mirada muy maligna y en eso se me ocurre a mí preguntarle a un locatorio pues disculpe ¿cómo llego al metro? no hasta cada vuelta pero muy contestando muy grosero ah bueno gracias y voy dando vueltas como torpe llamando la atención y dándome cuenta de que no encontraba la fichosa estación del metro no les miento me empecé a desesperar porque no encontraba la entrada del metro estaba dando vueltas será quizás unos 10 15 minutos la verdad al ver a todo ese tipo de gente no me daba confianza preguntarle al respecto y entonces en ese momento yo me encontraba insisto en la entrada porque di una vuelta adentro regresé a la entrada y en ese momento voy viendo que desde adentro del mercado iba saliendo un tipo gordo de pantalón de mezclilla sin playera todo tatuado con una gorra bien chaca en una posición bien amenazadora y en la mano tenía sujeto un puñetito entonces obviamente iba sobre mí y no lo dudé ni un instante cuando vi esa escena dije vamos di la vuelta me echa a correr no sé si me persiguió o no iba contra mí tal vez me querían dar un susto que se yo pero no me iba a quedar averiguar esa situación entonces me fui corriendo por algunas calles calles solitarias calles pues bastante grafiteadas yo no puedo decir no yo andaba en esta calle no lo sé yo solo sé que me fui corriendo encontré a una policía una mujer policía y le dije disculpe como llego como tal a bellazarte bueno mira te vas por acá tomas la calle y llegas allá entonces pues me fui caminando rápido asegurándome de que nadie me siguiera volteando constantemente hacia atrás y afortunadamente llegué a bellazarte ya llegué a eso de las cinco y media seis de la tarde yo ya estaba en bellazarte y ya respiré tranquilo porque dije estoy en un lugar conocido ahora sí ya me siento como tal a salvo y entré a local a la friki plaza vendí mis cartas de Yu-Gi-Oh con una odisea para poder conseguir el dinero que me pedían por un videojuego de la consola de Nenelo Wii que era el Super Smash Bros. Brawl pero esa es otra historia el punto es que fue una experiencia bastante cruda lo que yo pude vivir tal vez haya gente que se ría y se burde de mí no si es que estás bien como es posible que no te la sepas o cosas así pero entender por favor que estaba a una edad ya bastante grande pero estaba quitándome esa burbujita de en México se puede transitar libremente por cualquier lugar está claro que es una situación así cuando veo algún amigo algún conocido que dice en la friki plaza o en la plaza de la computación hay que comprar porque ahí las piezas te reparan las cosas yo siempre les digo es que hay peligro hay que tener cuidado hay que saber no pasa nada la verdad es en serio ganas que esa gente les pase una experiencia así para que se le quiten los necios ahora pues investigando viendo analizando pues uno ya sabe que hay que ponerse a las vivas no hay que ir como tal pajareando por no decir una palabra más fuerte no hay que ir bobeando porque yo era un blanco fácil ahora que lo reflexiono yo era un blanco fácil porque en la agonilla estaba como imbécil dando vueltas dando vueltas y obviamente que los tocatarios como están todos coludidos han dicho este wey no es de aquí este carnal no es de acá quien sabe que está haciendo está orejeando quien lo mandó que onda y obviamente que llamé la atención por suerte repito ese sujeto no me persiguió yo no lo sé yo simplemente me eché a correr me eché a correr saliendo este de la parte del mercado ahora que lo recuerdo creo que era estaba en la entrada del mercado y del otro lado ya está como tal toda la avenida principal donde van pasando los vehículos ahí por ahí yo me eché a correr entonces pues sí a lo mejor si me hubiera quedado baboseando probablemente me hubiera picado y no estuviera aquí hablando en esta de esta experiencia entonces pues sí es una cuestión que yo quería platicarles a todos y cada uno de ustedes sobre todo que hay que tener cuidado siempre que ustedes viajen no solo en la ciudad de México sino en otras partes del país o incluso en otros países siempre busquen investiguen la reputación del lugar incluso hay una guía de supervivencia de cómo andar en Tepito qué es lo que tienes que hacer para poder comprar adecuadamente hay gente que se la sabe en efecto que va y compra su mercancía y se regresa y no le pasa nada pero es porque se la sabe y hay que sabérsela y entonces yo no me la sabía eso fue en la dunilla y no he visitado Tepito y no pienso como tal visitarla ¿para qué? no, no, no no pienso visitarla entonces pues esa es la experiencia que quería compartirles a todos y cada uno de ustedes espero que les haya gustado este pequeño vlog y pues sin más que agregar después iremos regresando a los tutoriales o a lo que haya en este canal muchas gracias a todos y chao